El avión salió Mejor porque tiene la mano tocada A ver si Martín lo tira y así el chico no fuerza esa mano Ay, mi madre, perdón ¿Puedo atender al negocio? Este me viene a sacar Cacho, quítate el culo de ahí que te estoy grabando Estamos ahí No hay amor A Martín ¡Gracias!